El principal cambio es la hora de salida de los escolares. Con el horario continuo, las familias tienen tres opciones para recoger a los niños. A las 2 y 10 con la finalización de las clases, a las 4 después del comedor, o a las 5 menos cuarto tras las actividades extraescolares que organizan el propio centro escolar o la APIMA. Se impartirán seis clases por la mañana, de 45 minutos cada una, con dos recreos de 20 minutos. Existe la posibilidad de que los niños coman en casa pero vuelvan al colegio para las extraescolares. La mejora en la conciliación es el argumento esgrimido por aquellos que han votado a favor. Tengo más horario flexible para recogerlas, la mayor, por ejemplo, para estudiar. Tienen actividades extraescolares a la tarde, rinden mejor. Y luego, pues ahora que llega más o menos el buen tiempo, pues también puedes disfrutar más en la calle. Porque tengan más tiempo a la tarde y para que tengan tiempo a hacer la tarea y jugar, porque no les da tiempo. Más tiempo para estar con ellos. Salgo de trabajar a una, pues tengo que pagar para que alguien venga y me coja a los muchachos para que no se queden en la calle, ¿me entiendes? Unos 90 centros navarros han votado estas semanas si se acogían a los nuevos horarios. De los que han dicho que no, que son tres de cada diez, la mayoría se sitúan en Pamplona o en localidades de la comarca. Se funcione con actividades extraescolares, tanto gratuitas, para que los alumnos pues vayan con las tareas hechas a casa. Pero a ver, a ver cómo funciona la primera vez y vamos a ver cómo va. Ocho de los centros han optado por el horario flexible en lugar del continuo, que incluye dos tardes libres.